Johnny Man va a despedirse de los dramas Decisión inamovible sobre su futuro, Johnny Man al éxito en Italia. En las últimas horas, los numerosos seguidores de Johnny Man se han enterado de una noticia que preocupa de cerca al acto turco. La estrella se hizo popular en Italia gracias a su participación en la serie Bittersweet and Greetings of Love, luego Daydreamer, The Wings of the Dream y ahora Mr. Wrong, Lessons of Love. Esta serie de TV se emite tanto en el horario de la tarde anteriormente ocupado por hombres y mujeres como en el horario de máxima audiencia los lunes. Mediaset se está enfocando mucho en este producto, incluso si en las dos primeras semanas las calificaciones no fueron del todo emocionantes. Ahora parece que los espectadores de Channel 5 están apreciando más las aventuras amorosas de los protagonistas Ezgi Oskar. La estrella turca quiere centrarse en las series de realidad y dejar los dramas. Ahora se sabe que desde el pasado mes de enero Johnny Man estaba felizmente comprometido con la presentadora de DSN de La Raleza. Durante meses, los dos han estado compartiendo fotos y videos que los retratan juntos en Italia mientras muestran actitudes tiernas y afectivas el uno hacia el otro. Los fanáticos de la pareja se cuadraron sin palabras ante la noticia de que el turco de pronto acudirá al rescate de su media naranja. ¿Qué quieres decir? La estrella por casualidad decidió dejar de actuar en series dramáticas y dedicarse al cine y a las series. Johnny Man y Della Raleota juntos en Celebrity Hunter 2 De los rumores que circulan en la televisión notamos que Della Raleota participó en la segunda temporada de Celebrity Hunter, el famoso serialista show de Prime Video. Este es un programa donde las celebridades tienen que escapar durante dos semanas sin ser atrapadas por las cazadores. Los primeros tres episodios salieron la semana pasada y cabe destacar que el presentador de DSN le ha ido muy bien. Aquí Prime ha mostrado algunos avances de los nuevos episodios próximos que estarán disponibles en la conocida plataforma el próximo viernes 25 de junio. En los pocos videos trailer notaremos que Johnny Man también estará ahí. Si el protagonista de Mr. Wrong, Lessons of Love, ayudará a la periodista deportiva en su fuga, juntos podrán escapar de los cazadores y a veremos.